Bueno, yo de PLC no tenía la más mínima idea de cómo eran, siempre los escuchaba hablar, siempre me llamó la atención, lo que era más esa parte industrial que nunca la había visto. El curso en sí, sí me pareció muy bueno, todos los videos muy explicativos, esos videos de Hallen Bradley, más claro imposible, bien explicado tanto. Y después, bueno, los trabajos también bastante intuitivos, lo que es el simulador, está buenísimo trabajar con ese simulador, estoy viendo hasta para dar clases, está buenísimo. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te impactó del curso? Digamos que no te gustó, o sea, dijete, esto no, bueno, debió ser mejorado, pero bueno. Y este curso estaba bien, o sea, desde lo básico a lo complejo, estaba bien estructurado, eso sí te tengo que felicitar, porque está bien hecho en esa parte. Esa era la idea, de hecho antes tenía otra estructura, qué bueno que te haya servido. Y algo que no te haya gustado, tal vez no te respondí muy rápido, no sé, tal vez no me expliqué bien, o tal vez algún video falló, no sé, algo que no te haya gustado en general del curso, o algo que podríamos mejorar en todo caso. No, que no, que no, que no me gustó, no hubo nada, estuvo muy bueno el curso en general, es más, son esos cursos, yo he hecho varios cursos de otras cosas, obviamente, que lo hacés hasta en la mitad y lo terminás dejando porque, digamos, que te aburrían en una parte, o son muy teóricos, o son demasiado prácticos que llegan al punto que no entendés nada. Claro, porque a veces hay gente que es muy profesional, pero no sabe enseñar, esa es la realidad con algunos, pero acá no, acá era el paso a paso, eso me gustó, y era muy llevadero, y mala parte de los simuladores, eso está muy bueno. Bueno Diego, no te quito más el tiempo, nuevamente te agradezco, igual, cualquier cosa que necesites, escríbeme, tienes mis contactos, los correos, el Facebook. Bueno, muchísimas gracias José, éxito en lo que siga haciendo, y con sus cursos también. Listo amigo, cuídese, chao Diego.